Chicos sale disparado fuera del mapa, osea es una brutalidad y mirad, osea aquí veis como que esta fuera del mapa Justamente esta sigue en partida pero es que ni se le ve, lógicamente no te van a poder matar porque es que literalmente no te ven Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo video de Fortnite Hoy chicos la verdad que puede quedar uno de los mejores videos del canal y de esta temporada de Fortnite Básicamente vamos a ver cosas muy curiosas que a la gente le han pasado en Fortnite Bug como por ejemplo ganar la partida en Fortnite, ganar todas las partidas que os imaginéis Es decir vosotros ahora vais, jugáis una partida y tan ricamente a lo mejor quedáis primero, tercero y demás Pues es que hay gente que ha utilizado un bug para ganar todas las partidas, todas literalmente Que si bugs en las mochilas y las capas que no hemos tenido hacer nada, meterse debajo del mapa y matar a todos los jugadores Cuentas de desarrollador de Epic Games con un billón de experiencia Osea básicamente una ida de olla este video Así que nada, antes de empezar con toda la chicha de este video Simplemente comentaros que básicamente estamos haciendo un sorteo en el canal Y si queréis participar acaba este jueves que viene, de la semana que viene lógicamente Y si queréis participar en este sorteo de mil pavos Pues básicamente lo único que tendríais que hacer es pegarme un buen like en este video Comentarme algo positivo Y por último estar suscritos al canal con las notificaciones de todos los videos activadas No solo las notificaciones de los videos más importantes Porque es que Youtube te va a notificar los videos que él quiera Así que chicos, vamos ya ahora mismo con la chicha de este video Este video la verdad que es bastante interesante Entonces vamos a ir primero con algo que pasó hace relativamente poco tiempo Que nos pasó a todos los jugadores que teníamos ciertas skins o ciertas mochilas en Fortnite Básicamente seguramente a los que pudisteis jugar en esa época Que época lo digo de hace 3 días porque es que literalmente este bug estaba hace nada Pues básicamente las skins, las partes de abajo de las skins que tenían una especie de capa O que tenían simplemente como unas telas Pues básicamente la parte de abajo de estas skins se bugueaba O sea, no tenía ningún sentido y simplemente era como se quedaba estático Simplemente eso era como si fuera aparte de la skin Y es que tú hacías los movimientos, saltabas y demás Y esa parte justamente de esa skin, la parte de abajo de las chaquetas o de las telas como estaba diciendo Pues era como que se quedaba estática Iba todo el juego contigo pero no se movía Tú saltabas y básicamente era como algo que se quedaba ahí No se movía justamente con la chaqueta o el personaje Y también esto le estaba pasando a la skin de deriva Como veis en la imagen básicamente la parte de abajo de esta deriva está como desplazada Como si fuera un corte limpio que hubiéramos hecho con el Photoshop Como si estuviera esta deriva photoshopeado Y básicamente esto era lo que pasaba en el juego si no lo sabíais Y el tema es que deriva básicamente cuando hacías un baile Por ejemplo el que saltaba y hacía una pirueta Esa, justamente esa parte de deriva es que se quedaba estática, no se movía Este bug como os estoy comentando es que lo teníamos la semana pasada Y era bastante impresionante También pasaba con el tema de las mochilas, las capas Que estaban en una forma estática No tenían esos movimientos, esas animaciones que tenían en un principio las capas Básicamente yo tenía la capa del presagio Y es que estaba literalmente estática No se movía, no tenía animaciones Como si fueran las ondulaciones cuando saltas y demás Simplemente estaba estática Así que nada chicos, vamos a pasar con el siguiente bug Que este es bastante más impresionante Porque vamos a hablar de un chico que gana todas las partidas Mediante un bug que ha pasado con las grietas No se si os habéis enterado, si habéis jugado a Fortnite justamente ayer Pero es que básicamente desactivaron las grietas que tenemos en el juego Ya sabéis que tu entras a un portal y sales por arriba como si fuera un ala delta Y puedes abrir tu ala delta y irte pues lejos de la posición en la que estabas Entonces, estas grietas fueron desactivadas ayer debido a un error que había con estas grietas Y ese error cual es? Porque yo me he encargado de buscarlo Pues básicamente había gente que utilizaba una especie de bug para teletransportarse hasta el infinito Más allá del mapa de Fortnite Y conseguían pues quedarse ahí toda la partida Y ganar toda la partida O sea, vamos a ver ahora el vídeo y lo vais a ver más claro Rápidamente antes de que os ponga este vídeo O sea, es el bug más extraño, más hardcore que habéis visto Es ganar todas las partidas de Fortnite Simplemente os quería decir que si queréis más vídeos de este estilo Más bugs, más cosas curiosas que subimos al canal Casi casi a diario de Fortnite Pues simplemente suscribiros al canal Pegarme un buen like en este vídeo Y comentarme algo positivo que queráis que traigo O lo que os os ocurra Vale, pues ya estamos por aquí en este vídeo del compañero Que tendréis todos los créditos en descripción Básicamente lo que han hecho es que son dos compañeros Están jugando en dúos Y han cogido dos bugis Están haciendo como una construcción encima de una grieta No me da tiempo ni a comentar porque es que ya lo van a hacer Aquí lo está explicando justamente en las letras de abajo Se chocan justamente delante de la grieta El chico sale disparado fuera del mapa O sea, es una brutalidad Y mirar, o sea, sale tan disparado fuera del mapa Que es que literalmente mirar dónde está el mapa Ya ni aparece Y es que se le queda la pantalla así En un momento hemos visto que le ha quitado un poquito de vida A el chico justamente Porque la tormenta lógicamente tendrá un límite para quitar vida Y aquí veis como que está fuera del mapa Justamente sigue en partida Pero es que ni se le ve Básicamente es como si estuviera en una zona Aparte del mapa Pero que sigue vivo en la partida Aquí el chico también nos está explicando Que básicamente es muy largo el vídeo Y que a veces no te van a contar las victorias Porque lógicamente no te van a poder matar Porque es que literalmente no te ven Entonces, las victorias Dice aquí el chico que a lo mejor te pueden contar Y a lo mejor no La mayoría de veces sí que te cuentan Y a tu compañero sí que le cuentan siempre Y ahora aquí como veis La tormenta se está estrechando Aquí veis lo mínimo que queda Y básicamente el tío se está riendo en su cara Porque es que fijaros dónde está Y el otro pues está intentando buscarlo A ver si está por arriba Además se cierra todo el círculo No queda absolutamente nada En lo que se pueda refugiar el otro chico Que está jugando contra estos Y es que no puede hacer literalmente nada El chico este gana la partida No sabe el otro dónde está Y es que es lo más random que he visto Es que literalmente se tira buscando Construye, demás Aquí muere lógicamente Porque en la tormenta le hace daño Y pues aquí el chico gana la partida Lógicamente porque es que no le puede ver ni matar Pues parece ser que en base a este vídeo Y a la brutalidad de lo que es este bug Porque no es que digas un bug que puedes atravesar una pared No, es que es un bug que te permite ganar todas las partidas Y ser literalmente inmortal Pues parece ser que Epic vio el vídeo de este chaval Que subió, era básicamente un tutorial Para que más personas lo hicieran Y la verdad que no estoy muy acorde con esto Porque es que esto estropea la jugabilidad del juego Bueno, el tema Epic vio el vídeo de este chaval Entonces decidió quitar las gritas por unos momentos Por unas horas Y arregló este bug Y ya ahora mismo esto no se puede hacer Pero es que lo que pudo hacer este chaval Fue ganar todas las partidas que había jugado Vale chicos Y ahora vamos a ver otra cosa curiosa Sobre este vídeo La verdad que no sé si se podría considerar un bug Porque es en sí dentro de una cuenta Y básicamente vamos a ver Lo que sucede en las cuentas de desarrollador De los trabajadores de Epic Ya sabéis que por ejemplo En Clash Royale Los desarrolladores Se podían poner muchísimas gemas Se podían poner todas las cartas legendarias al máximo Como si fueran servidores privados Las cuentas de los desarrolladores de Clash Royale Para que pudieran probar todas las cartas Y demás Pues básicamente en Fortnite pasa lo mismo Fijaros en esta imagen Que he podido encontrar de un chico Que también tendréis un canal en descripción Y todo eso Siempre en los créditos Y fijaros chicos Porque es que básicamente aparece La cuenta del trabajador de Epic Por eso que pone entre corchetes O no sé cómo se llama eso Que pone Epic Y luego pone su nombre Aquí aparece una skin antigua Que supongo que estos desarrolladores Tendrán todas las skins Y la mochila de la nueva skin Que hay en la tienda Pues lo más curioso sobre esta cuenta Es el porcentaje de potenciador Que tiene para él Y para sus compañeros Que juegan con él En la lobby Porque es que fijaros Tiene un billón De experiencia De potenciador De experiencias Que es una brutalidad Yo la verdad que no sé Lo que es jugar con este chaval No sé si es que Te metes en la partida Matas a un tío Y de repente subes Al nivel máximo Del pase de batalla Es una auténtica brutalidad Como digo Esta cuenta de Esta es una cuenta de desarrollador Es una cuenta de un trabajador De Epic Games Y lógicamente Se puede poner cualquier skins Se puede poner el nivel que quiera La experiencia que quiera Es decir Tiene todo desbloqueado Porque es que básicamente Se dedican a probar Las cosas nuevas Que hay en el juego Y las próximas cosas Que van a llegar O sea El quien tenga Una cuenta de desarrollador Y no sea Un trabajador de Epic Games Es que es totalmente Un afortunado Madre mía chicos No sé cómo estaréis Después de haber visto Estos bugs Estas cosas curiosas Que han pasado En Fortnite Sinceramente Mi bug favorito El que me ha vuelto Totalmente loco Ha sido el segundo Que hemos visto El que se teletransporta El chico El carrito de golf Gana todas las partidas Menos mal que ya Esto no se puede hacer Porque si es una locura Si ahora mismo Vemos en todas las partidas Que no nos encontramos Al último Porque está haciendo esto No sabemos Donde está Se ríe de nosotros Como básicamente Ha hecho este chico Y no ganamos Ninguna partida más Menos mal que Epic ha parcheado Esto ya no podemos Hacerlo Pero es que Sinceramente Viendo así el vídeo Es de las cosas Más interesantes Que me he encontrado En Fortnite Así que chicos Como ya hemos comentado Si queréis más vídeos De este estilo Más bugs Más cosas curiosas Que es que El canal ahora mismo Está petado a cosas curiosas Y más que vamos a traer Pues simplemente Suscribiros al canal Si queréis más vídeos De este estilo Pegarme un buen like Y comentarme algo positivo Así que chicos No tengo nada más Que deciros Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos En el próximo vídeo Que puede ser Nada mañana O pasado mañana Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!